El Cusino No hay futuro, sé que es duro, ver que no queda más No hay futuro, sé que es duro, ver que no queda más No hay futuro, sé que es duro, ver que no queda más No se le damos para nada, hemos estado enfocados en muchos récords Y como dicen, nos mudamos a la Ciudad de México hace tres años Y estamos terminando, de hecho, la promoción de nuestro último disco Que es El Techo es el Suelo Este año estamos cumpliendo diez años de carrera Entonces hay cosas bien interesantes para la segunda mitad del año Vamos a hacer una quiera por Sudamérica Vamos a visitar Perú, Colombia, vamos a Argentina Regresamos aquí a México a presentar el show de aniversario Junto con un vinilo que va a cumplir como los diez éxitos Bueno, las diez canciones más representativas de la carrera de Quiero Club Y va a incluir un tema inédito, esto va a estar en formato vinilo Y de Barrancal es una gira también por México Que empieza en la Ciudad de México el día 30 de agosto Vamos a estar visitando con las ciudades más importantes Esperamos regresar otra vez a Puebla Para retomar un poquito de los visitos múltiples a Puebla Que es como dejamos hace rato nuestra segunda casa Acabando esa pequeña gira por México Que te llevamos a las ciudades principales Vamos a hacer una pequeña gira también por Centroamérica Vamos a Guatemala, Costa Rica, Panamá Y terminamos el año preparando el disco nuevo El disco que sigue para el año 30 No he vuelto a amanecer Ni un día sin saber Que nada es importante Me doy respuestas de mediana conclusión No sé si cuente Pero yo Aún despierto cada día Que nada es importante No ha vuelto a aparecer El día que me dijo Que nada es importante Me traen presente Claro pues Siempre hemos estado ligados a colaborar Y a ser partícipes de otros proyectos Donde nos han invitado En cuestión de producción Quiero Club Ahorita está pasando por una etapa muy divertida Porque fuimos invitados a participar ahí En un disco muy interesante Que estamos trabajando un cover de Ava Y por otro lado Estamos a marchas forzadas Por componer una canción nueva Que es la que va a reforzar Como decía mi compadre Farah El vinil conmemorativo Vamos a publicar una canción Completamente inédita Que estamos ahorita con la tarea De componerla precisamente ¡Gracias! ¡Gracias! De nuestra libertad No he vuelto a amanecer Ni un día sin saber Que nada es importante Pues no Hay tiempo para todo La verdad O sea Bueno Ya la promoción Del Techo del Suelo Ya está por terminar O sea Ya sacamos el último Sencillo Que se llama Cuerpo Sacamos el video Colaboramos Con un artista norteña que se llama Mónica Loya y pues no, o sea, nos damos el tiempo para todo, la verdad nos parece muy enriquecedor trabajar por otros lados, salirnos de la zona de confort y buscar por otros lados otras experiencias pero siempre como primordial proyecto pues el nuestro que es Quiero Club Claro, pues en eso estamos no hay nada todavía como para sacarlo a la luz pero ya están todas las ideas por ahí y ya se están trabajando, se está cocinando digamos Yo no supe contestar y me han preguntado Si sabía Si sabía Si sabía Si sabía Hay muchos pero son sorpresa Si, bueno, yo creo que algo de eso va a haber en la presentación del show de aniversario era el 30 de agosto para que estén al pendiente Oh, 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 oh Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Pues es muy importante mantenernos ahorita juntos y muy comunicados, ¿no? Es que, pues es parte de nuestra cultura. Hay que compartir lo que vivimos, ya sea generaciones más jóvenes o nosotros, o generaciones más grandes, ¿no? Siempre estar junto con otras personas, típicamente, sobre todo, es muy importante. No estoy seguro. Fade. No estoy solo. No estoy solo.